Regresamos y esto es Entrelazada, esperando que estén disfrutando del contenido que traemos para cada uno de ustedes en el día de hoy. Quedó una pregunta en el aire, Karen, si nos puedes refrescar, por favor. Sí. ¿Cuál es la diferencia, Paul, según tu experiencia entre novios locales y novios extranjeros? ¿Cuáles son sus exigencias? Pregunta Gilberto Reynoso. Excelente pregunta. Muy bien. La diferencia más marcada primero es con el tema del presupuesto. O sea, como estamos en un mercado pequeño, América Latina, y aunque estamos en un país que está creciendo a nivel productivo y a nivel adquisitivo, pero básicamente los clientes extranjeros vienen con un presupuesto mayor. Eso, por un lado, puede ser bueno, pero por otro lado es más demandante, porque así mismo como te va a pagar más en dólares o en euros, también te va a exigir más. Tú tienes que estar preparado para eso. Muchos colegas me dicen, yo quiero ganar lo mismo que tú ganas, pero no están preparados ni a nivel de exigencia, a nivel de soportar la presión, ni poder entregar trabajo de calidad que requiere tú ganar más dinero. Yo no me refiero solamente al área fotográfica, yo me refiero a cualquier área. Una persona dice, yo quiero ser gerente, tener tal puesto en un banco, y ganar tanto. No se está dando cuenta que posiblemente va a tener menos tiempo para ver su familia, le va a demandar mejores autos, mejores casas, ir a mejores restaurantes, vacaciones, que fácilmente la persona está ganando dos y tres veces que lo que ganaba antes, y tiene menos tiempo y menos calidad de vida. O sea, que tú tienes que tener en cuenta que más ingresos no sirven siempre, en el mejor de los casos, si tú no estás preparado y no puedes administrar y garantizar esa calidad, es bueno siempre mantener ese balance. Entonces, eso me diría que es más la diferencia, el tema del presupuesto. Y los clientes locales, en cierto sentido, o sea, tienen lo bueno de que, como son locales, te pueden hacer una recomendación boca a boca, que siempre es la mejor recomendación, la más directa, porque es la que te da el testimonio más fidedigno, eso te ayuda también con el cliente local. O sea, que también yo diría que es básicamente parte de la diferencia. Una pregunta, en todo lo que tiene que ver con el aspecto de fotografía, como hemos hablado, manejas todo lo que es un negocio diversificado. Manejas también, por ejemplo, lo que tiene que ver en el negocio, asesoría de imagen, fotografía de productos. Hablabas ahorita también de que a nivel de empresa también hace fondos corporativos. Por ejemplo, en esa parte de las sesiones, por ejemplo, para fotografía de productos, ¿también dan ese servicio o solamente...? Sí, también. Inclusive yo trabajé por un tiempo para Uber Eats, cuando estaba iniciando. O sea, yo me contacté una compañía francesa, una productora francesa, me enlazó con Uber Eats y muchas de las fotos que todavía están ahí, todavía muchas de las primeras empresas, que ese restaurante y comercio, que ingresaron a la aplicación Uber Eats, valga la cuña. O sea, disculpe por no... No te preocupes, tranquilo. Ellos me buscaron a nivel corporativo. Yo estaba preparado para esa plataforma porque al ser una compañía francesa, no te van a depositar en Uber Eats, te van a hacer transferencias tipo Paypal, tipo de detalles. Y entonces ellos me conectaron a nivel corporativo y eso no fotografía el producto. Yo tenía que ir a los restaurantes, hacer las fotos con producciones. Y eso fue un área muy bonita porque pude aprender mucho diferente a lo que yo realmente hacía en ese momento. Y eso me conectó también con los restaurantes que me siguieron buscando para otros trabajos corporativos. Excelente. Ok, mira qué bien, Dios mío. Yo espero que ustedes estén anotando todas las informaciones ahí y más si te gusta este campo. Paul, continuamos con esta pregunta que a mí me llama mucho la atención. Cuando yo voy a un estudio a realizarme una sesión de fotos, siempre yo veo al fotógrafo. Un beso para ti, ya sabe quién es. Siempre lo veo. Esa cámara no, porque esa cámara es para tal cosa. Es con esa, que la foto es que sale mejor, sale nítida como el cliente quiere. Háblanos un poco de tus herramientas fotográficas. ¿Por qué las prefieres? Esa obviamente. Y sí, ok. Primero responde para luego yo seguir. Las herramientas fotográficas que utilizas y por qué las prefieres. Muy bien. Esa pregunta es súper variada, pero te la puedo resumir un poco. General, cuando nosotros iniciamos, aunque había lentes, hay lentes especializados, o sea, lentes son los objetivos que se le ponen al frente a la cámara, eran más genéricos. Los segmentos especializados eran muy costosos, todavía lo siguen siendo, pero ya está un poquito más exequible. Básicamente nosotros, yo trabajo, tú puedes tener, si tú estás iniciando el mundo fotográfico, tú puedes tener, hacerte un equipo económico con uno o dos lentes, por decirlo de esa manera. Te lo digo porque yo también doy cursos fotográficos. Sí, sí, sí. ¿Ya has curso? Sí, también. Ay, que, ya, ya vamos a hablar ahora. Sí. Mira que ahí voy a entrar en esta pregunta. Ya tú sabes. Sí, 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 a mí me encanta esa parte también, también por mis padres que también fueron educadores también, o sea, también me quedé con esa vena. ¿Qué ocurre? Que tú te puedes iniciar con un equipo básico, tener un par de equipos. Yo digo que cuando tú vas avanzando, tú te puedes mantener con tu equipo medio, tu cámara, y ir invirtiendo en lo que son lentes, o sea, objetivos que te permitan una mejor calidad. Luego ya que tú tienes unos lentes que te permitan una mejor calidad, antes de hacer una cámara buena, ya hoy en día yo no te puedo decir cuál es mi equipo favorito. Porque yo tengo tantos equipos, gracias a Dios, que uno ha ido invirtiendo. Yo, por ejemplo, en un trabajo te puedo hacer un, te puedo tener una buena cámara, excelente cámara, y te puedo tener diferentes, dos o tres lentes que te permitan diferentes objetivos. Por ejemplo, fotos a distancia, fotos de detalles, fotos donde se concentra el paisaje, el dron, el dron, si te puedo elegir, es muy, es un, las tomas aéreas siempre son espectaculares, porque las personas... ¡Sumamente! ¡Ay, quedan bellas! ¡Sumamente! ¡Preciosas! Nosotros estamos en el suelo, no estamos apreciando que se vende a la tierra. A veces yo estoy en una playa, y subo el dron, y le doy para allá, y cuando yo veo que detrás de esa montaña hay un lago, que tú no estás viendo en persona... No, la belleza de lo que nos rodea, uno no sabe, es una manera de verlo, ¿eh? Es espectacular. Claro que la fotografía te permite eso. Sí, te permite tú expandirte, explorar, espacios, como te digo, yo mismo estoy sorprendido, yo te son las tomas y emocionado, a veces estoy hasta nervioso, tan emocionado que estoy, y a veces uno lo mete en el agua, o sea, cerca del agua, y pon a unos novios en un barco, yo he hecho boda, por ejemplo, en alta mar. ¿Eso es creatividad? Te puedo encontrar una experiencia un poquito graciosa, un poquito focosa. Cuéntanos, una anécdota. Entonces, una boda de unos colombianos, muy queridos, o sea, ellos, la boda era completamente en alta mar. Ajá. Entonces, tomamos un yate, yo subo al yate. Mi sueño. Subo al yate, la entrada de los novios nos fue, ellos hicieron su boda ceremonial de la iglesia en Punta Cana. ¿Cómo? Pero ya toda la recepción era en el yate. Ok. Y entonces, estoy yo en mi yate, tranquilo, la entrada de ellos en una ganchita, y yo estoy con mi dron arriba, tranquilo, ok, y están entrando su yate, suben al barco, yo estoy con mi dron arriba, el yate arranca y el dron arriba. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué aventura! Y yo dije, ¿qué yo con este dron? El dron de arriba, ¡uy, esparen ese yate! Y yo le dije, el capitán, ¿qué pasa? Que al moverse el yate y la brisa tan fuerte, creo una corriente tan grande de brisa, que para yo aterrizar ese dron en ese yate, fue un reto, fue un youtube. ¡Una aventura! ¡Una aventura! ¡Oh, Dios mío! Realmente yo, yo un buen momento que le pensé en perderlo, porque de tan, porque no se, no se estabilizaba. Pero esa toma que daba, ya tú sabes, espectacular. Esa anécdota suena una experiencia interesante, inolvidable. Inolvidable. Oye, Paul, oye, me seguimos ahí, antes de pasar a Ruth, de los cursos. Este punto que mencionaste, de tener una buena cámara, me surgió de repente esta pregunta. ¿Crees tú que tener el mejor equipo garantiza mejores resultados? No necesariamente, o sea, es muy complejo eso. Ah, yo sé. Yo tengo colegas que tienen excelentes equipos y no le garantiza creatividad, no se vive formando, no se vive en el trabajo. No, porque tú sabes que la persona siempre dice, si tienes lo mejor, ya es, ya el éxito está, por ejemplo, obtenido. Hay dicho, nosotros siempre decimos los fotógrafos, no es, no es, la flecha es el indio. Ah, totalmente de acuerdo. Ok, porque él dijo ahorita, una palabra, cuando tú tienes esa vena artística, o sea, yo sé de personas que no tendrán quizás los instrumentos más, eh, los mejores equipos, y hacen trabajo muy lindo, o sea, todo va a depender. Puede, maximizan, con lo que tienen, maximizan el material, o sea. Es lo mismo que para mí, o sea, hay personas que pueden tener el último iPhone, y quizás no, no te hacen una foto bonita, y tal vez uno de menor calidad lo hace, pero todo va a depender de la experiencia que tenga. Exactamente. Sí, eso ahí está, es correcto. O sea, los mejores equipos no siempre garantizan un mejor trabajo. Ahí está la respuesta. ¿Qué pasa? Nosotros, ¿por qué nosotros vamos con el tiempo adquiriendo mejores equipos? Porque los equipos más modernos nos facilitan el trabajo, pero muchas veces el cliente no ve la diferencia. Nos facilita a nosotros. No la anunta, claro. Nosotros, un equipo, una cámara que tome más fotos más rápidas, que agilice más. Muchas veces en los trabajos yo tengo dos cámaras, porque no tengo tiempo de cambiar lentes. Una cámara con lente largo. Te comentaba que ayer estábamos en un evento, y con mi propio trabajo todo, y con mi pareja, que estaba ahí ayudándome con la dominación, un colega también ayudándome con el video, y comenzó a llover, era leer libre. Ay, Dios mío. Nosotros tenemos un equipo costoso. O sea, nosotros podemos tener equipo ahí, dio 15 mil dólares. Eso te iba a decir, que me imagino que el costo de las herramientas, de los instrumentos, es alto. Es muy alto, es muy alto, y si tú tienes que mantenerte actualizando. Si no te actualizas, un buen muchacho con un millón de pesos de préstamo, te pasa un equipo, y aunque como tú dices, el equipo no garantiza la calidad, pero tú tienes que actualizar. No, y tienes que evolucionar. Realizar la misma tecnología te lo exige. ¿Por qué digo eso? Porque eso yo diría también que es otro desafío en cuanto a la fotografía con el fotógrafo. ¿Por qué digo eso? Porque la tecnología te exige a ti tener buenos equipos, estar avanzado con lo nuevo que salió, mantenerte informado, y como mencionaste ahí, hacer cursos también. Hacer cursos te permite... Sí, justamente en esa parte quería preguntarte cuáles son los cursos que impartes, qué días a nuestro público, pues yo sé que le va a interesar tanto también como a mí. A mí, yo soy malísima para la fotografía, pero siempre me ha llamado mucho la atención la fotografía de producto, y siempre como que he querido incurrir ahí. Ah, es muy buena. La fotografía de producto requiere mucha creatividad. Sí. Sí, porque, por ejemplo, aquí localmente se utilizan lo que son unos box, o sea, unas cajas, que tú puedes, dentro de esa caja, ser creativo. Si tú has fotografiado unos productos de cabello, donde involucras, o sea, tienes que involucrar con esa parte, tú puedes, de manera creativa, introducir cristales, agua, efectos que parezcan como que están en la playa el producto. Y, como te digo, la inteligencia artificial va a ayudar mucho con eso, va a facilitar mucho el trabajo. Ahora, anteriormente yo daba cursos personalizados y grupales. Ok. Que me tenía la ventaja de que de esos mismos cursos salían las personas que trabajaban conmigo. O sea, de ahí mismo yo captaba el personal que se iba a quedar trabajando conmigo. Ahora mismo los colegas que me colaboran, son personas que yo al principio les di sus primeros cursos. Excelente. Actualmente, como el mundo ha cambiado tanto, las personas no tienen tanto tiempo, yo lo he puesto un poquito más personalizado, menos grupales y más virtuales. Ok. Me explico. La parte fotográfica tiene una parte teórica, importante, de conocimientos, de aprendizaje, de búsqueda. Esa parte yo te la puedo dar de manera virtual a cualquier persona que esté en el mundo. Y ya la parte práctica, si la persona no vive en el país, localmente, yo a través de videollamadas, a través de cursos online, yo le puedo dar acceso a esos cursos y ellos pueden ir aprendiendo a esa parte. Si la persona está físicamente acá, como te expliqué anteriormente, en el Dolphin Garden, que es nuestro estudio privado, ahí yo te puedo dar la clase privada, pero ya de manera personalizada. Los costos son un poquito mayores, pero son personalizados. O sea, es a tu ritmo. Excelente. O sea, inclusive hasta que tú no tengas el conocimiento necesario, yo no dejo de impartir el curso. ¿Y se puede decir el costo del curso? Sí, o sea, varía según... O sea, es un aspirante, ¿verdad? Varía según los niveles. O sea, te podría decir que quizás un básico te puede costar 100 o 150 dólares, quizás un básico de una persona que no requiera tanto conocimiento, que inclusive hasta pueda aprender hasta con el mismo móvil, en una primera instancia. Sí, porque ya es un teléfono inteligente. A mí me va a interesar ese curso. Sí, sí. Bueno, ahí es del costo. Para mí está asequible. Sí. Me parece. Y para ustedes, saben que yo no le busco la vuelta. Sí. No supongo que ustedes es el problema. Mira. Una pregunta. Ok. Yo quiero hacer una preguntita. Déjame dejar a Ruth Baird y que pregunto, porque ella le gusta, señores, el mundo de la fotografía. Así que adelante. Pero esto ya es un poquito fuera de lo del curso. Hablabas ahorita de que tu pareja también te acompaña en todo lo que tiene que ver con la parte de la fotografía. Y me surgió preguntar, porque es muy bonito que cuando tú estás haciendo tu proyecto, cuando tú estás viviendo lo que te gusta, que tu pareja sea parte de, para que haya esa química, haya esa complicidad. ¿Ella también hace fotografía o tiene alguna otra área o solamente te acompaña? Nada que ver. Cuando yo, nosotros, o sea, comenzamos, estábamos conociéndonos. Ok. Ella trabaja parte de contabilidad, nada que ver. Bueno, pero ahí administramos el negocio, claro que sí. Ahí, bueno, ya. Ahí ya te ayuda, porque nosotras las mujeres somos la cabeza. Exacto. No fue mi culpa. Ruth Baird fue que no me iba a decir. Ahí mismo yo dije, mira, es porque yo tengo un tema, que yo a la semana estoy relativamente libre o disponible y mis trabajos fuertes son los fines de semana. Me imagino. Y ella es al contrario. Ya. Entonces yo le dije, mira, eso va a ser un poco complejo. En este momento vas a tener que involucrarte. Sí. Vas a tener que involucrarte en este mundo, porque si no vamos a coger lucha por el mundo americano, de poder compartir y poder comprenetrarnos. Y dijo, no, es que yo no soy muy creativa. Yo no, es que este mundo no todo es creatividad. No, no, es que no todo es creatividad. O sea, que aquí hay una, como te mencioné al principio, uno hace una sesión de fotos dos horas, pero tú tienes que hacer captación de clientes, tienes que hacer contabilidad, tienes que hacer presupuestos, y más que trabajamos en eventos. A veces estamos trabajando en áreas que no tienen que ver nada con creatividad y que puede ser el fuerte. Sí. Entonces. O sea, que no solo es fotografía. No, no. Hay un trabajo detrás que hay que hacer. Un complejo, más complejo, yo diría. Sí. O sea, más complejo que apretar. Realmente yo entiendo que el trabajo de producción y de locación, porque lo he vivido, me ha tocado, para mí es lo más difícil previo a todo lo que es el proceso. La preparación, la preparación. Para mí, sí. Y también la parte femenina a mí me gusta mucho. O sea, porque nosotros como hombres, como profesional, podemos intervenir hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, estamos en un evento, ayer mismo, donde se requiere que a la novia hay que arreglarle el vestido, hay que ayudarle a veces a ponérselo, se le rompe a veces el vestido, a veces hay que ayudarlo a coser, hay que darle muchas partes que yo como hombre no puedo. Exacto. O sea, una misma novia me dice, estoy bien peinada, uno a veces tiene que tener conocimiento de todo, pero la parte femenina es demasiado importante. Entonces, ¿qué pasa? También nosotros hacemos eventos fuera del país. Focosamente, ellas comencé a interesar más cuando yo comencé a hacer eventos fuera del país. ¿Qué es más? Yo supongo que es más costoso. Es más costoso, tienes que pagarte esta vía. Por el transporte también. Y entonces la primera vez me dice, no, pero yo quiero ir. Y yo, que tú no has hecho nada, tú no quieres hacerlo de aquí, no te puedo llevar a sellar. Es mejor viajar, conocer, explorar. Entiendo que eso le permite a ustedes no solamente compartir más, sino obviamente conocer, observar y tener otras experiencias. Es excelente, de verdad. Es excelente porque ella se ha convertido bastante bien en muy corto tiempo. Me ayuda en muchísimas áreas. O sea, se ha sacrificado bastante. Muchas veces trabaja en su horario normal la semana. Los fines de semana también se critican los eventos. Yo muchas veces, yo sé que está muy agotada, por eso le agradezco esa parte. Pero yo también, es como tú dices, es para uno en el futuro, no depender también quizá de un horario laboral, sino que depender de negocios. Uno poder hacer eventos. Yo siempre hago la broma de que cuando un cliente viene de fuera, no, 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 yo espero que también mi boda, con un boda afuera para allá no se envíen. Entonces, hacer la relación, mantener esa relación que tarde o temprano todos esos eventos también siguen llegando. Y es muy bonito. La otra firma es bonita porque un día tú estás aquí, otro día estás en Jarabascoa, un día estás haciendo una sesión en Miami, otro día estás en Europa, otro día estás... Excelente. O sea, es demasiado diverso. O sea, es muy amplio. Muy bonito. Paul, en tu hoja de vida dice fotógrafo y videógrafo, que lo mencioné al inicio, casi a mitad, a mitad de camino lo mencioné. ¿Qué te solicitan más, videos o fotos? Y para ti, ¿cuál es más importante? Yo, yo digo que ambos, ambos hacen la real función. La real función, pero... Me solicitan más fotografía, porque la mayoría de los trabajos, inclusive la mayoría de los trabajos que me solicitan videos, también me solicitan fotografía. O sea, que tengo que tener personal suficiente. Es una pregunta un poquito compleja. Porque yo siempre he preguntado complejo. No, retos, retos. Me gustan, me gustan. Todo lo mío es complejo. Retos y me gustan. Eso es porque me ponen a pensar y a buscar, a rebuscar. Entonces, ¿qué pasa? Te decía que la fotografía es importante porque te permite captar momentos de manera muy rápida. O sea, te puedes capturar una lágrima de una novia, un momento de que ocurrió un nacimiento de un bebé que tú estás captando ese momento muy importante. Estás ya a nivel corporativo, a nivel deportivo. O sea, te captar momentos muy rápidos. Pero el video es el único recuerdo vivo que tú tienes. Así es. O sea, tú estás en un evento, se están diciendo unas palabras. Y en ese recuerdo, en ese video, es lo único que tú tienes de lo que se dijo, de lo que se hizo. Entonces, yo diría que si una persona puede hacer el esfuerzo, tiene que hacer el esfuerzo de la persona. El complemento. Me ha tocado clientes, y no es por tema de presupuesto. Ok. Se van por solamente por tema fotográfico. Y pudiendo haber hecho la parte de video. Y luego entonces, cuando ya ocurre el pase del evento, yo digo que hasta cierto punto medio se arrepienten, porque inclusive están solicitando videos. Y me dicen, ¿y tú grabaste tal parte que es donde mi mamá y yo? ¿Dónde mi mamá? Y yo, no. Yo se me estaba contratando fotográfica. Fotográficamente hablando. Entonces, tiene su importancia. Y yo digo que se complementan ambos. Sí, yo estoy segura. Aprovechando que mencionaste la fotografía y el video, no puedo dejarte ir. Aunque yo creo, Ruth, ¿verdad? Que vamos a tener que hacer una segunda parte. Entiendo que... Porque a ti te encanta el tema. Yo lo sé que si lo vives, lo gozas, porque te gusta el tema. Así que, y también yo sé que nuestros queridos espectadores, a través de nuestra plataforma de YouTube, Neutral FM Entrelazadas, también. Paul, en todas las áreas, especialmente yo lo digo la locución, porque es en la que estoy, ¿verdad? Siempre tratamos de dar un aporte a la sociedad. La fotografía. Tú como fotógrafo, ¿cuál es el aporte a la sociedad? ¿Cuál tú entiendes que es ese aporte que hacen ustedes? Mira, esa pregunta se divide en diferentes ramas. ¿Compleja también? No, no quiero usar la palabra compleja, pero sí, sí tiene muchas ramas. Por ejemplo, en el aspecto familiar, muchas fotografías, en el momento, no tienen tanta importancia, a nivel familiar. Sin embargo, cuando tú fotografiaste, con una foto de tu familiar, tú tienes a tu papá, con 85 años, y tienes a tu niño, y en alguna foto, tienes a tu bebé de un año, cuando tu papá pasa mejor vida, que Dios lo manda a buscar, que tú ves a esa foto, tiene un valor sentimental muy importante. Ese recuerdo que quedó marcado ahí, plasmado. Es importante. A nivel, por ejemplo, ya a nivel de un país, a nivel global, las fotografías nos permiten identificar, históricamente, aprender muchos errores, a nivel histórico, permiten capturar momentos que, tú puedes después aprender de esos momentos. O eventos de la historia es importante. Eventos históricos importantes. Tenemos aquí un museo, donde vemos también fotografías. Correctamente. Entonces, ahora por todo lado hay cámaras, esas cámaras van a ser, cada vez con mejor calidad, y eso básicamente va a jugar un papel importante, un aporte a la sociedad. O sea, el factor, como te he mencionado ahorita, no importa el área que tú te desenvuelva, la publicidad, el mercadeo, y, o sea, para que van de la mano a la fotografía, porque son imágenes, son demasiado importantes para cualquier área que tú desarrolles. O sea, tú puedes ser un excelente profesional, excelente locutor, excelente ingeniero, excelente abogado, si tú no aprendes a vender tu negocio, no vas, no vas a salir a flote. Eso es así. No vas a salir a flote. Ruth, ¿alguna pregunta? No, y entiendo que es un aporte también el de él, porque cuando tú te vendes, cuando tú vendes ese servicio, a nivel del extranjero, extranjero, eso le crea, pues, un plus a lo que es el país. Es correcto, es correcto. Uno es un embajador, cuando uno va a salir a extranjera. Sin lugar a dudas. Es correcto. Sin lugar a dudas. La vida de un fotógrafo, Dios mío, yo siempre estoy pensando que ellos llevan su cámara para todos lados. Eso soy yo, imaginando aquí, que esa es la vida de un fotógrafo, pero yo estoy segura que no es así tan fantástica, ni divertida. Paul, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es tu vida? Con la fotografía, tú te la pasas 24-7 con la cámara, cuando llegas, visita tu casa, ¡cuidado con la cámara! ¡Cuidado con eso! ¡Muchacha! ¡Ese es mi tesoro! ¿Cómo es la vida de un fotógrafo? Eso es lo que me río, porque, o sea, pegó mucho, o sea, es parte de la realidad. Los equipos, como te mencionas, son muy costosos. Son muy costosos, tú puedes tener, en un equipo, en un case, en un equipo, lo que cuesta un carro, millones, una casa, o sea, un inicial de una casa, millones, ¿y qué pasa? Uno lo cuida mucho, uno, la mayoría de personas piensan que sí, que uno anda con una cámara para arriba, ¡Ah, bro! Pero no, no es realmente, uno está un poquito saturado, a veces, el trabajo, ya los móviles dan una calidad aceptable, no te voy a decir, no hay comparación, no, jamás es lo mismo. ¡Ah, eso te iba a preguntar! No, 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 tú, 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 por más que por buena, bueno, una cámara es una cámara, una cámara es una cámara, como decimos, y la calidad, y lo que tú puedes lograr, jamás en la vida. hay los móviles, tú puedes hacer un resultado, y si tú te vas a ver unas vacaciones, para, como tú dices, uno no está con un equipo costoso, que se puede dañar, ya uno, me pasa al principio, que uno ve a las reuniones familiares, a veces uno tenía que estar más de fotógrafo que de familia. ¡Ay, Dios mío! Ya como no se lo harían avanzado, ya uno no puede lograr con eso. Pero tu vida, podemos decir que sí, es un 50% está acompañada de la cámara. No, no, o sea, como te expliqué al inicio también, yo he tratado de diversificarme. ¡Negocios! Negocios, tratar de hacer otras cosas también, porque a veces como te digo, uno se satura, uno ama esto mucho, pero también uno tiene que, también mismo para buscar la inspiración, tiene que diversificarte. Sí, sí. Tú vas a hacer un trabajo mañana, y tú te nutres ese trabajo, pero si va a pasar un tiempo, uno descansar y relajarse, ayuda bastante. Ayuda limpiar la mente, y dejar la mente. Y nuevas ideas. Nuevas ideas. totalmente. No, si tú supieras, no me paso el día entero. ¿Con una cauda? no, no, posible. Cuando vaya a trabajar, cuando vaya a trabajar, ya voy a estar. Entonces, imagínate, la pasión con la que empezó, va a morir. Sí, lo mejor es un equilibrio. Y es todo realmente. Pero es como tú dijiste, que la mayoría piensa que sí. No, a mí la gente cree que sí. Yo pregunté, fue por la mayoría, no por mí. No, y tú vas a los, te invitan a un sitio, y tú, ¿qué más? ¿Qué más trajiste yo? Yo quería un fotógrafo. Yo entiendo. Esos mis planes. Yo entiendo, o sea, yo hablando desde mi punto de vista, yo entiendo que hay un momento en el cual tú tienes que desconectarte, para poder drenar energías y poder reconectar contigo mismo en eso que te gusta, y también tú poder darle a tu pareja, a tus padres, a tus amigos calidad de tiempo. Yo lo veo desde ese punto de vista. y como les digo, con el tiempo, yo me he ido diversificando los negocios, y también eso ayuda a que un día, quizás no hay un tema de fotógrafo, inclusive a veces, cuando tú haces un trabajo muy grande, es mejor tener el personal suficiente para no saturarte. Sí. Pero la diversificación es lo importante. Y vuelvo a repetir, no solamente el mundo de los negocios. Hoy en día, una persona quiere progresar, y trabajando de un 8 a 6, 8 a 5, no lo va a lograr. No es la, imposible. No es la respuesta. En cualquier profesión es necesario. Tú tienes que diversificarte. Sí, sí. Con un negocio de lo que tú quieras. De acuerdo contigo. Ya hay demasiadas opciones. El que no lo pueda lograr, nosotros le podemos ayudar, porque nosotros también trabajamos en esa parte del mercadeo. Yo trabajo en perfiles mercadológicos también. Oh, ahí está, otro curso. Sí, claro. O sea, una persona viene y me dice a mí, mira, yo me siento que estoy, soy un buen profesional, pero no me llegan trabajo como necesito. Entonces yo vengo, le hago un trabajo de producción, un buen trabajo fotográfico, un trabajo de video, pero también eso va acompañado con una campaña publicitaria que yo te puedo ayudar. Un combo. Un combo. O sea, que esa parte importante. Un combo para impulsar. Claro, para impulsar ese negocio, esa parte fotográfica, pero todo en el libro. Excelente. Y diversificación. Excelente. Palabra, mira, palabra clave, diversificación. O sea, no depende de una sola cosa. Dios mío, pero miren aquí, con esta última información, yo creo que ya hemos llegado a la parte final del programa. Lastimosamente, seis y cinco, ni yo tampoco, por eso dije que se tenía que volver a repetir. Yo fui yo encantado. Dios mediante, yo sé que así será, pero yo dije que es un reto, no te puedo decir sin el reto, aquí hay un reto. Venimos preparados. Atención, Paola. Bueno, dos cosas, Karie, que sería esto, y que él le diga a nuestro público. Sí, claro, no. No lo pueden encontrar. Sí, no, no, esos servicios y demás, si hay un regalito para un combo, usted lo va a saber después de este reto. ¿Qué decía ahí? Aquí está el reto. Imaginemos que estás en una ciudad desconocida, y solo tienes tu cámara contigo. Ok. Tu desafío es capturar la esencia de esa ciudad en una sola fotografía. Tienes total libertad para explorar y elegir el lugar, el momento y la composición que consideres más representativos. ¿Cómo abordarías este desafío y qué elementos buscarías destacar en tu fotografía para transmitir la esencia de la ciudad? Wow, wow. Compleja. Wow, compleja. Todo es compleja. Bueno, desde que tú comencé hasta decirme, aparte de transmitir la esencia, la esencia de los lugares son las personas. Por ahí empiezas. Los seres humanos. Pero si tú me dices que es, si yo digo que es capturar una sola imagen, una sola fotografía, una foto a ella, en un área muy cultural del lugar. ¡Wow! Para mí fue más o menos. Pero no te puedes ir sin antes decir tus redes sociales, si hay un combo por ahí para que nuestros espectadores aprovechen y entren ya mismo a tu cuenta de Instagram. Y algo más que quieras agregar que se necesite, ¿verdad? Para saber. Y yo voy a dar los regalitos al Torral. ¡Eh! A las primeras cinco personas. Sí, atención. Cinco personas que escriban en privado, por DM, en arroba paulsi fotógrafi, le vamos a dar un 10% de descuento. Vaya. Eso sería trampa. Eso sería trampa, sería trampa. Vayan para allá a comentar, pero desde ya, para que se ganen ese 10% de descuento en su próxima sesión de fotografías. Así mismo. Pero tiene que decir que lo vieron en el programa. Entrelazadas. Entrelazadas. Si no lo dice en el programa, no está claro. No cuenta, claro que sí. Llegamos al final de esta charla emocionante con Paul Cid. Gracias, Paul, una vez más. De verdad, por compartir tu conocimiento, tu experiencia con todos nosotros. Ojalá que se repita pronto. Hay que agendar ya. Tenemos que hacer otro programa, porque hay algo que él comentó que me dejó intrigada. No. Yo creo que Ruth Pady lo va a hacer sola. Es mentira. No, para nada. Él habló de esas asesorías personalizadas que él da y que puede dar. Y de hecho, yo creo que eso sería otro programa. Otro tema. Hacer otro tema. Porque entiendo que desde la experiencia que él tiene, que él reúne, pues sirve que podamos orientar a esas personas que están por emprender o emprendiendo y que no saben cómo generar mayores resultados en sus emprendimientos. Pero mientras tanto, usted, si le interesa hacer un curso, puede escribirle a Paul. Sí, claro. Vía Instagram. Y ahí él le dará todas las informaciones, detalles, precios, todo lo que usted necesita para seguir formándose y evolucionando. Que nos manda, hoy en la era digital, que hay que decirlo, nos manda a evolucionar, a aprender, a como dice Paul, a expandirnos y obviamente trabajar también en otras áreas. No solo quedarnos en la, en la que sabemos o en la que nos sentimos cómodos. Paul, una vez más. Gracias, Dios mío. Ahora sí nos tenemos que ir. Ruth no se quiere ir, por eso sigue preguntando, porque yo tampoco. Pero nos tenemos que ir, Ruth. Nada, agradecerte por tu presencia en el programa en el día de hoy. De verdad que estamos complacidas con tu visita aquí. Gracias. Esperamos que se repita nuevamente. ¡Que se repita! Que se repita nuevamente, que podamos pues seguir conociendo un poco más del mundo de la fotografía. Así es que usted que está detrás de pantalla, vayan corriendo a comentar. Las cinco primeras personas que comenten en bien, que vieron este programa, acá en Entrelazadas, van a llevarse un 10% de regalo, gracias a nuestro querido invitado en el día de hoy. Así es que... Paul, que repito otra vez esa dinámica. ¿Tienen que ir a comentar a tu cuenta o...? Sí, que vieron en la entrevista en Entrelazadas, y tienen inmediatamente un 10% de descuento. Ok, tienen que escribirte y decir que vieron la entrevista. Hola, yo vi la entrevista, y ahí me tomo un tema entrelazado, tengo un tema en el 10% de descuento. Ahí está, Dios mío, gracias a ti por acompañarnos en esta hora tan hermosa, esperamos que hayas aprendido bastante, nosotras también acá, bendiciones para ti en esta hora que restan, que Dios te acompañe y será hasta el próximo domingo, Entrelazadas, y no me puedo ir sin decirte una fotografía, fue lo que me quedo. Bye, bye bye, bye bye. ¡Gracias!